El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, presentan Comunidad INEA Radio. Comenzamos. Bienvenidos una semana más a Comunidad INEA Radio, una coproducción del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Me acompaña en esta transmisión Alejandra Cruz López. Hola. Hola, Francis. Muy contenta de estar aquí una vez más con todos ustedes. Les traemos el día de hoy un programa lleno de datos importantes para todos los mayores de 15 años, que no terminaron su primaria y secundaria, o que a pesar de hablar español no saben leerlo ni escribirlo. Y si están interesados en saber cómo estudiar de manera ágil y gratuita, pues están en el lugar correcto. Esto es Comunidad INEA Radio. No se vayan. Comenzamos. Hoy en Comunidad INEA Radio. Conoce cuáles son las funciones de los responsables de las plazas comunitarias y círculos de estudio de INEA. Hoy responderemos algunas dudas que nos llegan a través de nuestras redes sociales. En la música escucharemos a Willyulfo González con el tema Sé que triunfarás. Compartiremos la historia de Agustina Luis, usuaria de INEA en San Felipe del Progreso en el Estado de México. Pues como ya escucharon, en este programa tendremos mucha información sobre los servicios que ofrece el INEA en toda la República Mexicana. Si tienen dudas o sugerencias, o les gustaría compartirnos sus historias dentro del INEA, es momento de que tomen nota, porque les daremos el número gratuito al que pueden ponerse en contacto con nosotros. Así es, y todos los servicios que ofrecemos no serían posibles sin el apoyo de la sociedad. Por ejemplo, las figuras que día a día hacen funcionar las plazas comunitarias y los círculos de estudio de INEA en los 32 estados del país. Por eso, el reportaje que en esta ocasión nos trae Iván Cermeño, está dedicado a los responsables de estos espacios educativos. Vamos a escucharlo. Estamos en Comunidad INEA Radio. Reportaje. Para apoyar la labor educativa en los 26 institutos estatales y en las 6 delegaciones del INEA en todo el país, contamos con una estructura de figuras solidarias. En esta ocasión, les hablaremos de los responsables de plazas comunitarias y círculos de estudio, quienes con su gran aporte, contribuyen a la organización y óptimo desarrollo de las acciones que se llevan a cabo en estos espacios educativos. Las principales actividades que realizan los responsables de plazas comunitarias son difundir y promover los servicios en la comunidad, atraer asesores y adultos a la plaza comunitaria, organizar los servicios para los distintos grupos de atención, coordinar los servicios de la plaza, es decir, las asesorías presenciales, el servicio informático, televisivo y de capacitación, así como administrar los materiales de aprendizaje y coordinar el trabajo de asesores y apoyo técnico. Por su parte, los responsables de los círculos de estudio se encargan de rastrear los datos y antecedentes de identidad que permiten a los usuarios tramitar de manera más ágil su situación educativa, promover de un espacio físico e infraestructura a los asesores y educandos para que se reúnan. Se encarga además de la gestión de procedimientos necesarios en coordinación con el INEA. Tú también puedes ser una figura solidaria y formar parte de la gran familia INEA. Yo soy Iván Cermeño, quédate con nosotros. Volvemos a la cabina de Comunidad INEA Radio. ¡Hasta la próxima! Antes de continuar, quisiera agradecer a los responsables de las plazas y círculos de estudio y también a las figuras solidarias, a todos los alfabetizadores y asesores que prestan sus servicios de manera voluntaria para ayudar a los que más lo necesitan. Muchas gracias a todos ustedes porque sin su apoyo no sería posible beneficiar a tantas personas. Claro que sí, Alejandra, y para darle voz a quienes diariamente se ponen en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, vamos a leer algunas dudas que nos han llegado en los últimos días. Así es, Francisco, como la pregunta que nos hace Miranda Estrada que dice Buen día, por favor, ¿podrían informarme cómo puedo hacer para que mi hijo estudie en casa y validar sus conocimientos? Pues por un cambio de casa tuvo que abandonar la escuela. Él estaba en cuarto grado. Soy del estado de Hidalgo. Con todo gusto, Miranda, vamos a dar respuesta a tu inquietud. En el INEA contamos con servicios para las niñas y niños de entre 10 y 14 años de edad que no pudieron incorporarse a la escuela regular. Mira, te comento que esta se cursa con el modelo Educación para la Vida y el Trabajo, MEVIT, y para certificarla se requiere del aprendizaje y acreditación de los conocimientos y competencias previsto en 12 módulos que integran este programa. Te pido por favor que llames al número gratuito en el estado de Hidalgo para que te den información. ¿Tienes dónde apuntar? Es el 01800 712 0236. Te lo voy a repetir. El número gratuito, el 01800 del estado de Hidalgo, es el 01800 712 0236. O bien en la página IEA, I-H-E-A, iea.hidalgo.gov.mx para que te acerquen al espacio más cercano a tu domicilio. Claro que sí, aquí tengo otra pregunta de Miguel Ángel Martínez, que nos dice que en dónde puede recoger su certificado de primaria, ya que hace unos años la concluyó pero no realizó el trámite. Hola Miguel Ángel, te recomendamos que te acerques a la coordinación de zona más cercana a tu domicilio, en dónde te orientarán para realizar este trámite que tienes pendiente. Para conocer cuál es el espacio educativo más cercano y para poder realizar este trámite, te pedimos que te comuniques a nuestro número gratuito. Te lo repetimos, 01800 0060 300. Queremos escucharlos. Y ahora vamos a hacer una pausa musical en la que escucharemos a Williulfo González con el tema Sé que triunfarás. Regresamos. Sé que la vida no nos trata a todos igual Sé que este mundo no es fácil para conquistar No sé sin saber si tendrás la oportunidad De poder ir a una escuela como los demás Eso lo sé muy bien Ya no quiero escucharlo más Hoy no he venido a escuchar otro de tus pretextos Eso no arreglará nada, lo puedo jurar No quiero escuchar tampoco que la vida pasa Y que a tus años ya nada se puede lograr Escucha esto muy bien Nunca es tarde para aprender El mejor tesoro del mundo es el conocimiento Y este se encuentra a tu alcance, no lo busques más Con las letras podrás luchar contra todo este mundo Con la educación todos juntos lo haremos cambiar Libros y cuadernos son las armas más poderosas Libros y cuadernos son las armas más poderosas Unete mi calza y ya nada nos detendrá Nada importa la edad Si quieres progresar Dejemos el pasado atrás Quiero decirte que eres un ser maravilloso 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 Quiero decirte que como tú no hay otro igual Deja de culpar al mundo de lo que te pasa Mejor empieza tu lucha Mejor empieza tu lucha Sé que triunfará Estamos de regreso en Comunidad Inear Radio Se dice que la mejor publicidad es la que se hace de boca en boca Por eso hoy queremos presentarles el testimonio de Agustina Luis Ella pertenece a la Comunidad Mazahua del Estado de México Y es usuaria del INEA en San Felipe del Progreso Esperamos que su historia sea el estíbulo Para que más personas se acerquen al INEA Vamos a escucharla Está muy interesante la plática ¡No se vayan! Yo me llamo Agustina Luis Martín Mis papás decían que no teníamos que estudiar Porque de todo modo terminábamos siendo amas de casa Y mi papá tomaba y mi mamá pues no sé por qué no me mandaron a la escuela Cuando nació mi primera niña tenía yo 17 años Fue en el preescolar, después la primaria Pues ahí ya, ves que luego nos citan a junta Me hacían, ves que luego pasan asistencia Que notes tu nombre, pasa la lista Pues la verdad no sabía notar mi nombre Me daba pena, tenía que pedir ayuda de los demás que sabían notar nombre Pues antes hablaba, en Mazagua no sabía hablar nada español Poco a poco aprendí, cuando fueron a la escuela mis hijos aprendí a hablar en español Pues sí aprendí muchas cosas Aprendí a anotar mi nombre, a firmar, a anotar mi localidad Del barrio, del municipio de San Felipe, México Pues ya lo sé anotar, aunque tardo para escribirlo Tardo para, no igual que los que estudian así de anotarlo rápido Así me tardo un poco pero sí ya lo anoto Pues me dicen mis hijos que le eche gana, que aprendan a leer y escribir Porque es muy bonito cuando vas a un lado Ya sabes para dónde va el camión Y tienes un familiar enfermo Ya vas a entrar a la visita Porque ya te dicen en qué cuarto vas a entrar Ellos hacen la tarea y me dicen mira aquí qué dice O a ver léele aquí qué dice Pues como le comentaba pues le leo un poco O a veces se ríen de mí que le leo no está bien así O me dicen pues léele bien así Dicen las letras que tú no le lees completo Pero mis hijos me dicen que le voy a poner más este Más tiempo estudiar para que aprenda más rápido Para nosotros es muy gratificante escuchar historias como la de Doña Agustina Que de no saber leer ni su nombre Ahora ya puede sentarse con sus nietos a leerles un cuento Y que ni su edad, ni su condición económica, geográfica, ni de ningún tipo La ha hecho detenerse y querer cambiar la forma en la que ve el mundo Tú también puedes ser una historia de éxito como la de Agustina Recuerda que nunca es tarde para estudiar y aprender cosas nuevas Y antes de despedirnos les recordamos que a través de nuestras redes sociales Podemos estar en contacto para cualquier inquietud que tengan Comentarios, dudas, estamos esperando sus mensajes En Facebook nos pueden encontrar como Arroba INEA Nacional En Twitter como Arroba INEA MX Y en Youtube donde van a encontrar testimonios, historias Nos pueden encontrar como INEA Nacional Recuerden que con el INEA todos crecemos Bien pues llegamos al final de esta emisión Nos despedimos como siempre desde la Ciudad de México Francisco Ortiz Mendoza y Alejandra Cruz López en los micrófonos Marisela Calderón en la coordinación de producción Roberto Salomo y Jonathan Vargas en la realización Con la participación especial de Iván Cermeño en el reportaje Y todo el equipo de la Dirección de Concertación y Alianzas Estratégicas del INEA Para que hacen posible comunidad INEA Radio Les dan las gracias y los invitan a la próxima emisión Esta fue una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Gracias por ver el video.